Ha sido el perfecto desayuno para los niños y después de la escuela como un bocadillo. Veran que les va a encantar esta receta. Se necesita mermelada o conservas, una caja de masa de pasteles y azúcar en polvo. El primer paso es desenrollar las tartas. Luego se tiene que guardar los bordes y cortarlos en rectángulos. Desde aquí se toma una cucharada de mermelada y lo coloca en uno de los rectángulos. Una vez que esto esté hecho, se le pone encima otro rectángulo. Tomando un tenedor, se cierra los bordes del pop tart. El horno debe de estar a 425 grados y se coloca en los pop tarts por 7 a 8 minutos o hasta que esté ligeramente marrón. Mientras, se puede hacer el frosting. Se toma una taza de azúcar en polvo y se le pone la leche pero se le agrega lentamente para que el frosting esté denso. Le pueden poner coloriante de alimentos para tener colores diferentes de frosting. Saquen los pop tarts y cuando estén listos, los pueden dejar que se enfríen un poco. Una vez que se enfríen, se le pone el frosting para decorar los pop tarts. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!